Tuvimos un hecho lamentable donde intervino Comisaría Cuarta, en Ricardo Rojas, al 800 aproximadamente, donde una mujer de unos 30 años de edad fue víctima de un robo calificado porque el masculino utilizó un cuchillo doméstico del tipo de cocina, Tramontina, y con fines de robo le asestó, digamos, puñaladas leves, que no fueron puñaladas de carácter grave, pero fueron alrededor de 7 puñaladas leves, como rayones en la zona del Tora, en la zona de la Cara, con intención de robo. La policía llega al lugar, alertada por un llamado, y esta persona estaba ya reducida por unos masculinos que se encontraron en el lugar, que habrán visto la situación, y bueno, llegó la policía, redujo al masculino, quedó detenido, se secuestró el cuchillo, que le digo del tipo Tramontina, una moto con la que se conducía este masculino, y al momento de la identificación, en antecedentes, para ver qué tipo de antecedentes tenía, registra una causa, una condena condicional, con una condena de 3 años, por la comercialización de estupefacientes. Así que, una persona con prontuario, pero bueno, felizmente el tema de las lesiones no revisten gravedad a la mujer. ¿Se encuentra hospitalizada ella en este momento? Estuvo hospitalizada ese día, después se hicieron unos estudios más profundos por un corte que tenía en la zona del pecho, que felizmente no revistió gravedad, así que, nos revistió gravedad para la parte técnica legal nuestra, digamos, estimo que para la señora estaría, está preocupada, digamos, porque es un corte con un arma, con un cuchillo, que todos sabemos que es algo perjudicial. Gracias. Gracias.